El día de hoy nosotros estamos aperturando la oficina de la Policía de Turismo, este con el objetivo de que puedan estar ubicados estratégicamente en el centro de la ciudad, en el corazón de Cuenca, una cuadra del Parque Calderón, y obviamente que puedan tener ese espacio en el que ellos puedan tener todo el equipamiento que se va dando por parte de los apoyos, como por ejemplo antiguamente el tema de las bicicletas, que hoy por hoy ya podemos tenerlas aquí en este espacio. Asimismo, todo el apoyo que se ha dado para equipar la oficina ha sido el apoyo del sector turístico, de los gremios turísticos, para poder dar ese espacio totalmente óptimo con el tema de computadoras, de escritorios, inclusive una televisión con videos promocionales, que la idea es poder dar cada vez y dotarles de elementos y de instrumentos necesarios para dar una seguridad efectiva y sobre todo estar ubicados en espacios efectivos para poder cubrir cualquier tipo de necesidad que se registre por parte de los turistas y también de los ciudadanos. En este tiempo que ha venido operando la Policía de Turismo, ¿qué resultados han dado? Bueno, en realidad nuestra Policía de Turismo, si bien se inauguró con la acertada decisión tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Turismo, lo hemos hecho ya, hemos estado haciendo capacitaciones primero al personal para que puedan tener ese conocimiento necesario y esa capacitación necesaria para intervenir efectivamente a la actividad turística, cómo intervenir cuando existe cualquier tipo de situación en las calles o en cada uno de los negocios. Entonces, ese trabajo lo hemos venido realizando ya, por ejemplo, en la calle Larga, en el Seminario San Luis, en el paseo 3 de noviembre, y se seguirá haciendo esto porque la idea es cuidarnos entre todos y estar preparados entre todos. El tema de la Policía de Turismo más bien viene a ser el primer anfitrión, la primera persona que recibe a los turistas, la persona que puede guiar a las personas hacia dónde pueden dirigirse y sobre todo que brindan la seguridad y la tranquilidad a las personas que visitan cada uno de los lugares con mayor afluencia de turismo y obviamente que visitan la ciudad de Cuenca para que sepan que siempre van a tener el apoyo de nuestra Policía de Turismo. Dentro del plan de capacitación que nosotros hemos venido desarrollando con la Policía de Turismo está justamente el poder tomar las denuncias en el caso de existirlas y poder ellos ser la primera persona con quien pueden tramitar el tema de denuncias. Está totalmente abierto al público, es por eso que podemos ver que tenemos una televisión con videos promocionales para que la gente que vea pueda tener un referente de poder tener una consulta de un mapa de turismo o puedan tener de un video turístico o de poder saber a dónde puede ser el siguiente viaje. ¡Gracias!